muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo volmar o por desde el primero de la pretemporada en el utah jazz que visitaba a portland trailblazers en el moda center yo soy nicolandi y te voy a estar contando qué pasó desde que ingresó el cordobés de las varillas en el cuarto cuarto pero primero seamos fieles a nuestro estilo no veamos el salto para ver qué está pasando lori markanen fue el encargado por el lado del equipo de volmar o y lo perdió bueno todos jugaron con lo mejor que tenían prácticamente y en el cuarto cuarto cuando el partido ya estaba desdibujado faltando 9 minutos 30 volmar o ingresó como base y compañero de jared battler en la primera va agresivo hacia el aro y recibe la falta de que hay que que no lo dejó definir robo de leandro volmar o sobre el pase de johnson y corriendo la cancha encuentra a battler en transición y a la carrera clava este triple primera asistencia para el ex barcelona aquí lo vemos de vuelta a jared battler jugando para afuera con leandro volmar o intenta el tiro de tres puntos y buen ladrillo de leandro que no logra concretar ese intento lejano después seller era el que recibía una deflection de parte de portland aquí el doble en suspensión de leandro que tampoco entra y seller por suerte está para corregir el tiro a correr la cancha con simone fontekio que abre la pelota para leandro que pisa la línea para que te traje diría el bambino pero fue perdida entonces para leandro otra vez volmar o en los controles casi la pierde pero la recupera estaba bajo control pasa para seller que encuentra bajo el aro a save and lee para rematar la jugada la famosa hockey asist para leandro volmar o la asistencia de hockey otra vez en los controles jugando con seller en el eje penetra y recibe una falta más en este caso de walker pero esta vez va a ir a la línea a ver cómo le fue en la línea el primero adentro el segundo no no bueno uno de dos en la línea para el ex minnesota timberwolves el que maneja la pelota es save and lee que va para acá que va para allá volmar o le dice a seller ponete acá recibe una buena cortina tira el triple y sigue contable esto se reía la gente marcan y se reía en el banco y sabes también quién se reía y si el mismísimo volmar o porque esos tiros todos sabemos son sin querer pero bueno en definitiva se lo tomó con humor y se nota algo de buena química en un yuta que probablemente haya ganado el único partido del año acabó el mano con la deflection para mandar la pelota afuera y cortar la jugada lee recupera la pelota del lado de yuta abre para leandro volmar o que faltando 25 segundos para terminar el encuentro ahora sí clava un triple limpito y se va con buenos números porque cuando ves la planilla no sabés si tocó tablero no tocó tablero la planilla dice 2 de 3 en tiros de triple fueron 9 minutos y medio 10 ponele redondemos para arriba 2 de 4 en tiros de campo 7 puntos con una asistencia un robo yo soy nicolanda y nos vemos en el próximo vídeo de doble doble y